Soy el padre José Carlos Olivera Valverde de la diócesis de Huancabelica. En este cuarto domingo de Pascua, el Señor nos dice, yo soy el buen pastor. Escuchemos en lo más profundo de nuestro ser, la voz de nosotros somos sus ovejas. Conocemos bien su voz y él nos conoce a nosotros. Sigamos sus huellas hacia los pastos de la vida eterna. No temamos, confiemos, sepamos que estamos en las manos de Dios. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de dificultad, es momento de que pongamos todas nuestras esperanzas en el Señor. Es momento de que redoblemos nuestra oración. Recordemos aquellas preciosas palabras del Salmo. Nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Realmente palabras que nos confortan. Palabras que traen el agua de la vida a nuestro corazón. Sabemos que tenemos un buen pastor, que está incluso dispuesto a dar su vida por nosotros, las ovejas. Qué admirable es saber esto. Qué admirable es saber que tenemos un Dios que nos ama hasta tal punto. Qué admirable y qué reconfortante en estos momentos. Te invito a que esta semana dediques cada día diez minutos a escuchar la voz del buen pastor. Que dediques este tiempo a la oración. Que vayas en espíritu a la iglesia más cercana, al sagrario más cercano, donde está Jesús eucaristía, donde está el Señor, que te está mirando, que te está oyendo, que está con los oídos abiertos para escuchar todas tus palabras y que su corazón está latiendo de amor por cada uno de nosotros. Que Santa María, la madre del buen pastor, nos conduzca al manantial de vida que brota del costado abierto del Señor. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.